Mapusungun meu, quina herramienta digital miei, según afillin que yuntuku alta ni kimeltu nian Mapusungun, metodología segunda lengua meu, pepipo neafui bukimelfe, chilcatufe, kakon puce upa asum nialugu Mapusungun. Tati software ni eimeri rumetro kin, ne mel, aukantun, uirintukun, elkantun, kasungun. Tati pone mel pepip en el neafui quina diccionario meu, uinkasungun meu, kak Mapusungun meu. Tati pone mel nyei tanyasentu, tanyi uirintukun, mapusungun meu, ka uinkasungun meu, ka alken nyei mapusungun meu. A shawal. Kinyike pone mel ka nyei kinyatrui uirint, uinkasungun meu, ka mapusungun meu, ka pepi alketuafui mi. Tati pone mel femechi pepi elkanu niafui, alfabetiko, alketun, uirintukun, ka mapusungun, kisunyi troi sungu. Tati pone mel kituikia tamapusungun meu, uinkasungun meu, kuyin ne mel, yael ne mel, ka kyan ne mel. Tati pone mel nyei uirintukun meu, uinkasungun meu, ka wilde pepi yum, ka wilde pepi. El que nos dañe, nos dañe, nos dañe. El cienciero es un especial. El cienciero, hasta que me fuese. El cienciero a la conversación. Para que me ayude, me cueste, y me cuesta. Entonces, el cienciero es un parque. Las cosas que me dijeron, los siencias de la cienciero, las cosas que me llevan. Ya que las personas me necesitan. La verdad es que me llaman que las personas me llevan. Porque las personas me van a tener todos los niños se van a la escuela. Y desde luego les vamos. Luego, tenemos que tener comprado en mi casa. Y muchas cosas que nos dieron los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1-2-2-2-2-3-3-4-4- Foldit 3-4-7-4-7-8-7-8-9- 6-7-7-8-7-7-8-9-7-8-9-s7-9-8-9-8-8-5-9-9-8-8-9-100-1-8-9-11-7-9-7-9-9-9-8-8-9-9-8-9-9-6. se aplica eso para que el software se despegue, y se muestra con el software. Si te crea la ayuda de un software, si te puedes criar un software, si te puedes hacer un software, y si te puedes hacer una buena台.